Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que este festival se pueda hacer en Mar del Plata. Lo mismo, ha pasado en muchas otras áreas, así que siempre voy a destacarlo. Me gustaría que el doctor Ferro, que también tiene un conocimiento muy específico del tema y que además lo han trabajado desde otras áreas importantes del municipio, también nos pueda dar un punto de vista. Bueno, en primer lugar, me parece realmente un emprendimiento trascendental. Digamos, la salud mental tiene algunas características o la falta de salud mental. A diferencia de todas las enfermedades, como pueden ser las enfermedades oncológicas, clínicas o ortopédicas, cuando uno está enfermo de este tipo de enfermedades, en general está en una situación donde o se le indica reposo, o está internado para orarse o le ponen una prótesis. Muchas veces las personas, la gran mayoría de las personas que tienen padecimientos mentales, tienen que seguir trabajando y seguir desarrollando su vida con los padecimientos. Y esto es muy terrible porque muchas veces no son comprendidos y muchas cosas tienen que ver con esto. Por eso que, en primer lugar, el poner de manifiesto en una actividad, no solamente de medicalización de la salud, que es el psiquiatra o el psicólogo o las pastillas o los medicamentos, sino en este caso es una actividad netamente de promoción. Y como decíamos recién, se sabe claramente que tanto el deporte como las actividades artísticas pueden prevenir el desarrollo de procesos mentales y además puede hacer que las personas que padezcan enfermedades mentales puedan estar mejor que si no hicieran deporte y en este caso en particular que puedan apreciar y empresarse con el arte. Creo que eso tiene una característica fundamental. Por eso que la integración de la salud mental, esta red tan magnífica de Argentina de arte y salud mental. Y para como que sean los pacientes internados los que puedan dar su testimonio artístico, que no tengo ninguna duda, los que hemos recorrido y los que hemos estado en el Borda hace muchos años, realmente no tengo ninguna duda que vamos a ver una calidad artística y una expresión realmente increíble. Por eso que esto se desarrolle en Mar del Plata y que ojalá Mar del Plata pueda ser sede permanente, como lo es, de otros eventos, realmente le parece estar, es una pata más de lo que es la promoción de la salud. Y en este caso, una pata más que no proviene estrictamente del Estado, sino que proviene de una organización y de la comunidad y que tiene que verse apoyada por el Estado y en este caso lo es, y no solamente por el municipio, fíjense acá claramente cómo interviene la Nación con el Ministerio de Turismo de la Nación, cómo intervienen las direcciones de salud mental, cómo interviene el municipio, cómo interviene la cultura y también sólo nos ponemos a disposición de lo que puedan necesitar porque creemos que realmente no es un ciclo, sino es el segundo probablemente de muchos otros que se puedan desarrollar permanente en esta ciudad, que uno de los valores que quiere contagiar a todos, además de ser una ciudad turística, una ciudad productiva, una ciudad de desarrollo de todo tipo, también quiere vender a todos y contagiar a todos la imagen de una ciudad saludable. Por eso tenemos corredores para la salud, por eso tenemos carteles que dicen en el tránsito, consumir alcohol, no manejes, controlarte la presión arterial, controlarte el colesterol, porque ese mensaje subliminal de hacer cosas para promover la salud es realmente lo que nos va a dar porque en definitiva lo más caro que tiene y el precio y el título más caro que puede tener una ciudad es de ciudad saludable. Y yo creo que lo que plantea hoy Alberto y toda esta actividad que ya tuvo el año pasado su primer evento en la ciudad y que ahora tendrá el segundo, es eso, es una actividad que promueva a Mar del Plata como una ciudad saludable y eso realmente lo puede. Muchas gracias. ¿Puedes destacar si las actividades son gratuitas y no se van a realizar? Sí, las actividades son totalmente gratuitas para todo el público. Debo destacar que van a haber talleres en Chapamalá, en el 8, no en el 4, como dice el programa. Los talleres van a estar coordinados por artistas más platenses, los talleres. La idea de los talleres es que todos los años haya una actividad distinta con respecto a los talleres. En festivales anteriores se hacían talleres informativos, distintas disciplinas, se harían ya 3, 4 festivales que intentamos que sea un taller de una sola disciplina que no tenga solo el criterio informativo, sino formativo. Entonces artistas de Mar del Plata, del área de danza y trabajo corporal, van a hacer distintos talleres de miércoles y sábado durante las mañanas en el Hotel Ocho. También artistas de Mar del Plata van a llevar a cabo una especie de performance, instalación performance, que se llama Los Siete Locos, donde en cada festival se toman artistas que fueron locos, tuvieron sufrimiento mental en un momento dado, tanto artistas argentinos como artistas extranjeros. Eso se va a hacer en el Teatro Roxy, el centro de arte Roxy Radio City. Y entre el martes y sábado las actividades van a estar centralizadas ahí y sábado y domingo se cierra la clausura, se hace alcalde a San Juan. Comienza con un homenaje a una artista de San Juan de Estadio. Sí, Marisa Wagner. Este festival está, de alguna manera, en homenaje, realizado en homenaje a Marisa Wagner. Marisa Wagner fue una poeta extraordinaria que estuvo mucho tiempo internada en la colonia Montes de Oca. También estuvo internada en el Hospital Borda, en un área de mujeres, que hay una pequeña sección de mujeres. E integró el Frente de Artistas de Borda. Es una poeta extraordinaria. Tiene un libro que se llama Los Montes de la Loca, o de colonia Montes de Oca. Es un libro que salió premiado en la provincia de Buenos Aires. Ella participó en un concurso con poetas de primer nivel y lo ganó ella, sin saber nadie, con un seudónimo que ella era una paciente psiquiátrica. Bueno, esta poeta, junto a otra poeta extraordinaria, Miriam Ruterotti, generalmente en los festivales hacían una especie de contrapunto poético que sacudía la fibra más íntima de todas las personas. Bueno, este festival va a estar en homenaje a Marisa Wagner. Me gustaría agregar que la banda municipal, el domingo, cierra en el marco de este festival, y que todos los músicos de la banda sinfónica municipal y su director Guillermo Becerra, cuando les contamos, se plegaran inmediatamente a participar y formar parte de la movida. Nuestro agradecimiento al maestro Becerra, que así desinteresadamente, con mucha pasión y con mucho interés, quiso acoplarse, también adherirse a este evento, que repito, es único en el mundo con sus características. Yo quería agregar una sola cosita con respecto a Melissa Wagner, que es una gran militante con la organización, porque en realidad el arte de estos festivales se utiliza con esa idea política, de transformación, es una militar, es a través del arte de la formación de la salud mental, y nosotros por eso festejamos y celebramos la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, que recoge todas nuestras banderas de tratados de derechos humanos y la equidad y la inclusión de los pacientes psiquiátricos en la sociedad. Esa es Liliana Cove, es integrante de la Reta Argentina de Artes Alimentar, y también vieja, entre comillas, militar. Bueno, muchas gracias. Gracias.